El alumno supera al maestro, Omaira Castro, entrenadora del medallista Carlos Arturo Sinisterra, ha acompañado al deportista desde sus inicios y hoy celebra junto a él el triunfo. Omaira Castro ha seguido cada paso en la vida deportiva de Carlos Alberto Sinisterra, su voz de aliento y exigencia en cada momento. Hoy en su corazón solo hay alegría y orgullo por su aprendiz, al que recuerda con mucho amor. Es una persona muy humilde, trabajadora, es un guerrero que no ha descansado desde que empezó, desde los 12 años, a trabajar por un sueño. Yo creo que este resultado es un trabajo de muchos años, del esfuerzo que él ha hecho, de la dedicación, de todo el trabajo que hemos venido haciendo paso a paso. Desde el 2017 cuando quedamos subcampeones en Juegos Bolivarianos, empezamos a soñar con los Juegos Olímpicos 2020 y hoy que ganamos Juegos Pana, estamos muy cerca, entonces vamos a seguir trabajando muy fuerte para lograr un sueño que siempre hemos tenido. Sinisterra había perseguido este sueño durante muchos años, el cual hoy se materializa. Muy contento, demasiado, la alegría es muy grande, el ver que el trabajo de tantos años ahora se ve recompensado con esta medalla de oro. Estamos muy, muy contentos, de verdad. En todo proceso para alcanzar la gloria se presentan adversidades en el camino y aunque en un momento se nublaba la posibilidad de alcanzar la victoria, su fe siguió intacta. Estábamos trabajando muy fuerte, el año pasado que quedamos campeones de Juegos Centroamericanos, nos preparamos muy fuerte con miras a esta medalla, entonces sí lo habíamos trabajado, lo habíamos soñado y Dios nos dio este triunfo, muy merecido para Sinisterra. Como Carlos Alberto, que cumple el sueño de ganar en los Panamericanos, existen más jóvenes en Tuluá que siguen sus pasos y esperan su turno para dar esa misma alegría en el deporte de Vallecaucano. Hubo un momento donde Sinisterra presentó varias lesiones, de hecho, dos días antes de participar en Juegos Pana, se lesionó la rodilla, tuvo un problema del menisco, tuvo un pellizco en el menisco, lo lograron tratar, entonces hubo un momento en el que creíamos que no iba a poder participar de Juegos Panamericanos, porque allá en la concentración se lesionó dos días antes, pero gracias a Dios lograron recuperarlo y así poder participar y darnos la gloria del oro. Tenemos varios deportistas aquí en Tuluá que hoy por hoy vienen dando grandes logros, recordemos de que tenemos cuatro deportistas clasificados a Juegos Nacionales este año en Cartagena, hay dos niños que están listos para viajar al Panamericano en Guayaquil, Ecuador, dos juveniles, que es Víctor Granada y Alejandro Victoria, entonces hoy por hoy Karate Tuluá viene dando muy buenos triunfos, venimos trabajando muy fuerte para ser los mejores. ¡Gracias!